Bueno, lo venimos invitando hace 3 años, está muy en el programa, y bueno, en algún momento se iba a dar. Así que, gracias por venir. Bueno, te quería decir que se dio porque justo estaba yo, entonces... Ah, guau. Bueno, sí, bueno, es que a él le gustan ese tipo de voces. Sin coco. Sin coco. Siempre quiso ser dirigido por Basile. Ahí tenés. Decide, juega por derecha. Por derecha, pibe. Te impresiona un poco... ¿Ves a una mujer tan linda tú de repente? Chicos. No, 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 vamos a hablar del problema que tenés. Tiene el problema en las cuerdas locales, tiene... ¿Cómo entre otros? ¿Cómo entre otros? El chino Garcé no es de ir a los programas de televisión, lo hemos sufrido nosotros porque lo venimos invitando, invitando. La verdad que él vive en Santa Fe, así que era complicado, pero bueno, hicimos tanta fuerza, rompimos tanto... Decí la verdad. Que vino. No, no, en realidad hace un montón que no vengo, que no voy a ningún programa. Y me venían invitando y se me complicaba, vivía en Santa Fe, ahora que viniste vos y todo eso que contás... Vivía en Santa Fe y los días hábiles, estaba concentrado y todo y se me complicaba. Al margen de que es un programa que tiene... No es fácil venir acá. Qué lástima que se juega los fines de semana porque si se hubiese jugado un tío hábil, vos ponías a ver si en Santa Fe, ¿no? Sí, podría haberse ido jugando. Pero siempre el fin de semana caía, ¿viste el partido? No es siempre después del sábado del partido. ¿Por qué no es fácil venir acá? No es fácil porque tiene como mucho ritmo, inteligente, periodista, facharés, música, gente linda y... Entonces se me hace como... No, no, no pasa nada. No, pero no es fácil, ¿eh? No pasa nada. Han venido varios amigos suyos, vino el Turcusaín, por ejemplo. No, sí, bueno, pero no, pero no se maneja más nada. ¿Me nombrás en una? ¿Me nombrás en una? Así como si nada, vino el Turcusaín. Me encantaría estar acá, que cuente la historia de él. Me encantaría. Alguna voz. Tenemos muchas cruces. Tenemos muchas cruces. Sí, sí. Ay, ahora me da vergüenza. El que estuvo hace poco acá es el Vichifuert. Sí, señor. Creo que tiene algún conocimiento. Sí, lo vi, lo vi. Lo vi ese programa. Este, ¿es cierto que cuando usted comenzó, digamos, lo tenía de che pibe a usted, de acá para allá, haciendo mandados y eso? Vichifuert, no. Desconfío. Con todo el río, con Vichifuert y con Kiko se todo. Con poco y poco, digamos. Él me dio una mano grande para que vaya a Colón en su momento. Yo venía con los quilombo de México. Sí. Y entonces se adjudicó. No, y además se la cobró. Viste cuando te presentan en todos lados, como dice, che, acá está el pibe, no sabe hablar. No se expresa bien, tiene norma de dificultad. El chino García, adelante. Perdón, dijiste, vivías. Ya te mudaste de Santa Fe, estás acá. Sí, me vine para acá. Terminó, terminé ahí la última semana. Ya había decidido que no jugaba más, que se me vea, nada, todo lo que después declaré. Hice una nota. Provocó un poquito de... De caos. De quilombo, sí, pero bueno, era lo que sentía, lo que me parecía. ¿Pero terminabas tu contrato también? No, me quedaba un año más. Ah. Pero bueno, decidí que era el momento de irme. Creo que se había provocado, se había generado un desgaste propio de estar cuatro años luchando por distintas cosas. Y bueno, también las diferentes formas hicieron que decida esto y creo que... ¿Pero te dan ganas de irte a jugar a otro lado, digamos, dejar de jugar al fútbol? No, dejé Colón. Voy a tratar de seguir. Ah, no, no interpreta bien. No, no, no. ¿Querés retirar? No, no, no. Seguramente me cuesta expresarme también. ¿Capaz qué? No, es él el que no entendió. No, 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 se expresó bien. Es un hombre que es invitado. Él dejó Colón. ¿Dejó Colón? Bueno, pensé que se quería retirarlo de una forma, es un hombre muy joven, por eso me parecía raro. Todavía tenés unos cuantos años más para jugar, ¿no? Sí, más o menos, sí. Unos par de años, sí, calculo. Vamos a decir unos cuatro años. ¿Me entiendes? ¿Eh? ¿No es así? No se le da. No, no, hablá. Si tenés vos de hombre, no te preocupes. Hablale cerquita. Basta, chicos. Basta. Igual el puesto de central da para jugar. Es el puesto que más es tiente. De hecho, está Skjavi con... Sí, 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 en realidad... Sí, son puestos de la defensa, bueno, sabidos ya de que terminan jugando con muchos años, se ubican según el técnico, hay técnicos que arman un equipo para cuidar o proteger. Tener el caudillo ahí. Son central y el central genera otras cosas y por ahí no está tan predispuesto a los físicos, sino más genera otra cosa en el equipo, entonces se lo arma como para poder... Igual está, se te ve bien, estás bien físicamente. Sí, estoy bien. La verdad que terminé bien, terminé jugando. Pero, sí, hace un par de años que me he ocupado de mejorar el rendimiento y eso también. Alimentarte bien. Alimentarme bien, de entrenar mucho. Bueno, y eso hace que después te sientas un poco mejor, porque estés un poco a la altura. No, pero antes me digo que no te das cuenta y... O no lo necesitas tanto. Claro, y jugás con lo que tenés y después lo que tenés empieza a quedar y te empiezas a preocupar y la idea es que te ocupes a decir, che, ponete a nivel o está a la altura. No está bueno después de grande, porque después le sacás 10 años a los pibes que debutan y más también y están rápidos, están fuertes y vos decís, claro, digamos, ¿por qué me dejé estar? Y la idea es que... ¿Qué edad tenés vos? 32. Bueno, a José le pasó lo mismo que vos, pero él decidió retirarse. A mí me pasó lo mismo que yo. No, no quiso pelear la de adentro, le dijo, me voy, me voy, me voy. No, no, ya me da vergüenza la diferencia. A los 22. Y aparte la calvicie, ¿no? La calvicie ya. Ahí están los 27, a los 28 ya me empezó a pasar. Sí, técnicamente, después no me pasó nada, estabas bien. Estuve bastante bien, ¿no? Sí, estabas muy bien. Lástima el quinche. Sí, lo ves de noche, pero en la cancha es jodido. Bueno, ¿y ahora dónde? No sé, ahora. ¿Tienes que quedarte en Buenos Aires, en Capital? Y la idea, sí... ¿O estás? La idea es, claro, estoy medio abierto a... No sé, un club que se pueda armar algo interesante, deportivo... Que quede por lunes, lo posible. No, sí, en realidad... El sueño, ese es el sueño. Sí, estaría bueno volver, la verdad que... Pero bueno, hoy escuchando a River y con todo esto como está, que todavía no frenó y paró un poco y se pone a buscar una formación o armar un plantel, como que también está difícil imaginar. Creo que los nombres que suenan están muy arriba, de Lugano, gente que está en Europa. Así que... Pero sí, estaría bueno porque es un momento... Digamos, si me voy a otro club y firmo por dos años y medio que voy terminando mi carrera, digamos, no voy a volver. Entonces, si se puede volver es ahora. Por la edad, por todo, por cómo te sentís. Por la edad, por todo, porque después... Si yo firmo con un club ya tengo que firmar un año, dos años y ya termina, digamos. ¿Y con Almeida tenés relación? ¿Pudiste con Almeida algo? No, no, no tengo relación. Por momentos... Una vez cuando jugué en contra de él, le comenté que yo admiraba... Lo admiraba a él porque en su momento en inferiores y me comparábamos, yo corría mucho. ¿Pusiste unas pichas ahí, digamos? ¿Pusiste unas pichitas? No, 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 no sabía que iba a ser técnico. Almeida estaba jugando, imagínate que... Pero le dijo a todos eso. Claro, no te vas a callar a todos. Dijo, alguno de estos va a ser de intertécnico. ¿Vos te acordás que soy el admirador? Soy ese admirador. Claro, ya va para eso. Te acordás que te... Bueno. ¿Todo bien? ¿Todo cosa? Sí. Bueno, buscando club. Pero yo... ¿Llegamos a saber a ellos? Claro, quizás. Pero sin compromiso, Matú. Sí, no, no sé si... Ídolo. Pero más allá de lo de River, también me imagino que vas a tener distintas opciones. ¿No tenés tantas ganas de irte al exterior, quizás? No, en realidad, medio que trato de ser realista y también... No sé si existen las posibilidades, digamos, con 32 años. Sí, pero hoy vos ves que los chicos que se están yendo son chicos, que tienen un futuro y que un club también... No sé, me lo pongo al revés. Decir presidente de un club. Decir, voy a buscar un pibe que sea comunitario y que tenga 23 años y que me genere algo. Claro, si no tenés que enamorarte de este jugador y traerle su mano. Se queda acá, gasto, no es una inversión, sino algo como... Me parece, entonces como que no lo tengo en mi cabeza, pero... Y un club, como ejemplo, te llama Maradona. No es un club Maradona, ¿eh? No, no, te llaman Maradona para ir a los Guasal. ¿Vás? A Dubái. A Dubái. Sí, lo mismo digo, si vos me... Es tentador ahí, por otras cosas. Pero estaría bueno un... Para el desierto. La guitarra. Money, money. Estaría bueno, claro, no, pero estaría bueno un proyecto, un algo deportivo. Que vos te digan, bueno, te juntás con este y decís... Algo bueno, dijo José. Sí, vamos a armar esto, vamos a llevar adelante un defensor y queremos ser campeón. Queremos pelear por ahí. Queremos pelear por el descenso. Vamos a salvarnos del descenso. Ir como decir... Ah, a la mataz. Vamos a ir a sentir todo importante, un objetivo, vamos a ir. Al margen de eso que decís vos, que también termina generando algún interés en algún momento. Sí, pero no es lo más importante. No es lo más importante hoy para vos. Me disculpa una cosa, que es interesante y me gustaría que me lo pueda aclarar de alguna manera. Porque el bichi fuerte siguió hablando de usted. ¡No! Y no me gustaría que me digas que no. Y no sé, algo debe haber con usted, algún resentimiento, algo que lo haya hecho. Pero parece ser que no le gusta el orden a usted, ¿no? No es un hombre ordenado. ¿Ah, no? No, la verdad que no. Y cuando se ducha deja todo un desastre. Hay muchas quejas y reclamos para con usted. De convivencia. De convivencia. Claro. Sí, no es fácil tampoco. ¿Por qué? Concentré, sí. Concentré mucho tiempo fuerte. Llegaba a la habitación y si llegaba a diez minutos tarde tenía el que vendía relojes. Era una feria. No. Tu cama toda con bolso, de remeras, relojes. No se hable de fumes. Perdón, me dice que no conocés. Por ahí periodista. ¿Por qué? Claro. Y yo no digo que tengo nada contra, pero como que llegaste a tu pieza, llegaste siete horas de viaje, te querías acomodar, ir al baño, bañarte o no. Y... Estar tranquilo. Y llegás y están todos, te vendo, te vendo las feras. ¿Pero qué se dedica, perdón? ¿Qué se dedica a Puerto? Pero pará, ¿Puertes acá no dijo que era hiper ordenado? Sí, sí. ¿Esto está hablando de un... Ordenado de valija. Digamos, voy a abrir, lo que me pasa a mí es eso también, que voy a hablar de eso. A ver. Es decir, yo no llevo, o llevo una mochilita o no llevo nada, porque llevo lo opuesto que es la ropa y una remera que te cambiás. Sí. Entonces no voy a llevar una valija por una remera. ¿Y qué es fuerte llevar? Entonces la llevo en un bolsito que se va a las otras cosas. Claro. Y entonces cuando la saca, parece que la guardaste en la billetera, toda arrugada, te la ponés. Eso es lo que él debe decir. Y él saca y tiene todo lo... Perfecto. Claro, tiene cuatro remeras por las dudas que se le moje un guano en el viaje. ¿Cuánto trajes? ¿No? Aparte él viene y hace... ¿Hay para de motines? Claro, él viene y va a los programas, hace una recorrida. No es que ni se vengo ni salgo del hotel. Ajá. Él viene y hace... Tiene que recibir gente. Es requerido. Es un tipo de requerido. ¿Se viste? Para recibir gente, van los periodistas, van a... Ah, más concreto. Entonces eso como que arma un poco eso. Un poco de show. Otra cosa que me llamó la atención de usted, de manera muy especial, porque tiene que ver con su familia, con su padre. Ojo, entonces. Te metes. Que le daba sus botines, los botines que usted iba a usar a su padre para que se los ablandara y él iba al trabajo con los botines. ¡Oh! ¡Qué incómodo! Pobre tú. ¿Qué más tiraba? ¿Qué más tiraba? ¿Qué más tiraba? Embarrado, los botines embarrados. Sí, el viejo es como que cuando yo estaba en Inferiores... No, tenía una camisería. En Tandiller, ¿no? No, iba a una camisería, que después nos contó el amigo del carnicero. Me regaló unos botines Pablo Adimán, en Inferiores. Pablo de la Selección, que ya lo he conocido y todo. A mí me queda un poquito chico. Digo, si yo me los pongo y los ablando, me va a doler, no voy a poder entrenar bien. Mi viejo calzada igual. Papi, no sé lo que me pasó. Me mandó unos botines Pablo Adimán. Sufrimos. No me los podés ablandar. Sí, ¿cómo no te ablanda? El hijo mío, el hijo mío es todo. Y bueno, entonces agarró y en tiempo me dice que ya lo había ablandado y que estaba bien. Y después me cuenta el amigo del carnicero que se iba caminando. Ay, mi amor. Shin, camisa, campera, todo, botines. Botines. A la carnicería. A la carnicería. Crac, crac, crac. Shin, botines y me lo ablandó. Un dolor. Lo abanduvo por toda la ciudad. Qué bien, mi amor. Qué incómodo. Qué divino. Sí, sí, sí. Le quedaron los dedos así. Sí, pero como él no necesitaba más que... Pero tiene que caminar, pobre hombre. Él no necesitaba los dedos del tío. No, no ha sido. Sabes, a todos le decían nada al botines, mi hijo de Aymar. Esto sería mal. Claro. Al decir, Aymar en ese momento, el Tandil era. En la carnicería. Era el líder. ¿Cómo fue el hecho de venirse de Tandil para acá, para las inferiores? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo se dio toda esa situación? Sí, tenía 14 años. Fueron a hacer una prueba. Yo estaba, me había ido del club. Me habían echado de Santa Marina. Me había ido a jugar a San José, un club chiquito, de un colegio. ¿Por qué te habían echado? Me habían echado porque se me vio un técnico que era como mi viejo. Y me agarró otro tipo. Estaba a entrenar. Me dolió la uña. No me va a faltar más. No, y el tipo, ni bien, llegué el primer día, me retó. Yo no venía de esa, digamos. Yo ya estaba como... Amor y paz. Claro, tranquilo, digamos. Y este tipo, si vos no venís a entrenar el primer día, pues yo sé que vos no entrenás, vos. Y así arrancó el primer día, y yo ya estaba mal, me dijiste, querés ir, andate. Y fui. Bueno, claro. Agarré. Tomá. Y bueno, nada. Y después ahí me fiché. Bueno, y justo en ese verano vinieron a ver jugadores de la Academia de Ucchini, que es una academia que está todavía. Creo que Lisandro, el de Arsenal, el defensor. Lisandro López. Lisandro López. Es de esa academia, creo. Y bueno, y me llevaron. Y la verdad que, bueno, vine a Buenos Aires, probé la primera vez que venía a Buenos Aires. ¿De qué jugabas ahí? Yo jugaba de dos. De dos. De dos. Pero bueno, probé, éramos un montón de pibes y quedamos dos. Me hicieron un montón de partidos, como cinco partidos, y quedamos dos. Y bueno, después fui a Tandil, con el tema de que me había peleado con el club, no me dejaron ganar en el Paz. Bueno, volví. Cuando vuelvo un técnico que estaba mirando afuera la categoría porque la iba a agarrar, me dejó en el equipo, arranqué de dos semanas, estaba en Tandil. Primera fecha de jugando en River, campeonato contra Ferro. Dos penales. Dos penales, perdimos dos. Bien. Y no me conocían ni mi nombre, nada, no sabían ni qué onda. Y me dijeron, ahí me empezaron a decir Chino porque un día de sol estaba así y nadie sabía mi nombre. Me había aparecido en el plantel y me decía, va el Chino aquel. El Chino. Ahí quedó. Se había tormenta. El que hizo los dos penales, el Chino y el Chino. Escuchá, ¿quién estaba en esa división de River? Aymar, jugó esos dos primeros dos partidos. El Zapito, Ariel Franco. Sí. Damián Álvarez. Y después nada, otros pibes que hoy sigo contacto, Calilo Lovela, pero no llegaron. Jugó en Ferro, jugó mucho en Italia, pero en las categorías ahí. No, de mi categoría llevamos tres ahí. Así que, pero bueno, fue algo. ¿Y después hiciste todo el recorrido ahí en inferior hasta que llegaste a Primero? Claro, hice todo el recorrido y en los 19 debuté en Primera con Ramón. Ramón. ¿Y ahí conseguiste título rápidamente? Sí, ahí ya, en el 99 ahí terminé. No jugué mucho, pero estaba ahí, sí. Ahora te vamos a preguntar detalles de Ramón. Ramón. Como técnico. Es la que ya empieza a agarrar la cabeza. Perfecto, pero tenemos un gancho, la contestá después de la pausa. Dígalo. Sí. Esto es terrible, no sé si va a estar después de la pausa. Alá, alá. Él o vos. A. Ambos. Este señor en la zona de Tandil. Sí, señor. En una laguna de Tandil decidió ir a pescar la zona. Está bien. O en el dique. Está bien, se puede hacer eso. Sí, ahí cerca de Tandil, que es más para Bajona. Está bien. Entonces. Se encapilló. Y todo anunciaba tormenta, servicios meteorológicos. Lo peor, la tempestad, la tempestad. Todo mal. Va igual. Vamos igual. Por supuesto, creo que el grupo de amigos hoy en día está en alta mar. En alta mar y él justo se pudo salvar. Perdieron género. Bien, volvieron tres. Sí, murieron, sí. ¿Se quedaron? Sí, es un drama. Es un drama lo que va a contar. ¿Fue por culpa de él? Y a él no le importa nada. Muy suelto de cuerpo está el tipo acá acertado. Se sorrió. Después de la pausa, contesta Ariel, el chino Garcet. ¡Bravo! Aquí estamos con el chino Garcet. Bueno, había quedado un gancho pendiente que era la... Hace día de pesca que me decías fue desopilante la anécdota. Sí, pero no es travedoria. Se ponía pausa el chino, es malísima esa anécdota. No, no, no. Mejor no abrimos. Se mezclaron como tres anécdota. Cuando yo fui a la laguna de Chachicó a pescar, nos vamos con mis amigos de Tandí que se van a Bahía, yo estaba en Bahía. Nos vamos y nos vamos a la noche. Llegamos a la noche a la laguna, nos habían contado, pejerré y nos para de salir, qué sé yo. Y nos ponemos a 50 metros de otro grupito de... que había pescando ahí. Y en un momento bueno, tiraramos, tiraramos, toda a noche tiraramos, tiramos, no sacábamos nada, no sacábamos nada. En un momento, chiche, y escuchábamos, ¡eh! Y del otro lado a los 50, se escuchaban los pescados, y así, y así. Al rato de vuelta, y nosotros nada, ni un toque, nada. Entonces en un momento me calenté y con mi amigo le digo, basta. Me voy a preguntarle qué anda, qué pasa, dice esto. Entonces me fui hasta el 50 metro, loco, esculpame, que si yo, nosotros somos los que estamos ahí, que si yo, escuchamos que están pescados y nos toca y dice, digo, ¿con qué estás encarnando? y ahora me dice, con anchoa y atala ¿y cuáles son las atalas? no, no, atala, atala con el hilo ¿qué es eso? para un pescador quedó como que no tenía ni idea vine cosas, le conté a mi hermano y dice, no, sos un tarado y la otra fue una atala, ¿qué será? atala, ¿cuáles son las atalas? atala, gil, gil a ver qué vas a encarnar y la otra y la otra anchoa y atala, claro, pero nosotros teníamos anchoa y la atábamos también le digo, anchoa y atala y me quedé, ¿cuáles son las atalas? con anchoa, nos pescamos las atalas de las que pican y la otra que es muy larga y no, se fueron todos mis amigos a pescar a Santa Fe y estaba anunciado tormenta y entrás en internet y no le erran, entonces, no, va muy bueno venimos de Tandil, 800 kilómetros hasta Santa Fe, vamos a pescar igual, che, les parece vamos a pescar igual, bueno, agarramos carpa pa, 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 la ancha vamos y lo instalamos nos instalamos y estaba estaba horrible y se ponía más feo, más feo, más feo, más feo y bueno, nos pasaron un montón de cosas esa noche digamos, dejamos atada la lancha y se nos hunde la lancha con agua pero zafamos porque la habíamos atado se cayó en dos árboles no pescamos nada se nos rompió la lancha digamos, todo es una catástrofe no me digas que tenían la cinta de Capitán de Mez me la contaron esa historia chino, chino, ojo, chino no, no, no la gente tiene la data 9 en 3 esta cinta es para vos, ¿la querés o no? yo lo que... no sé qué... preferiría que me diga a conseguir club yo lo que vi es que Vichy fuerte te trajo uno eso no me gustó tampoco no me gustó el Vichy dejó de cubar no, no, no salieron de acá con la cinta y los echaron en el club instantáneo ¿saben si la dio Tresguet la cinta? ah, primero se la dio Tresguet ¿por qué no me digas? porque hay una persona no voy a darle los nombres si quiero decir las iniciales una persona una persona que está haciendo una campaña en mi contra y está buscando todo el tiempo que había caído mala suerte y nada de eso sucedió hasta ahora yo te voy a decir la verdad se la dio a Tresguet se la dio al fin de semana siguiente no hizo goles Iber ganó al otro fin de semana perdieron con patronato Tresguet, pobre, no tiró la cinta metió dos goles y la cinta no, hay comprobado tiró la cinta la tiró es la palabra del señor supongo que lo que genera eso en el fútbol las cablas no hables mejor de cablas no hables mejor de cablas que locura, ¿no? ¿vos tenés mucha cablas? no ninguna nada 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 si algo te salió bien en un partido no volvés a hacer algo no, no la verdad que no porque no me salió nunca nada no porque es difícil todo se genera la semana es diferente el partido es diferente como que nosotros nos tocaba viajar imagínate hace 15 días yo venía en el asiento de algunos sí los respetan algunos técnicos pero estás rodeado de gente todos son cabuleros ¿no es cierto? sí, no todos pero algunas veces te pegan hay otros que te obligan no, vos te sentaste allá te hacen correr está bien si vos me decís que era tu silla esta porque hiciste 5 años está bien mejor ¿cómo no? pero a veces se te pegan uno ve entrar el equipo a la cancha de todas distintas maneras sí, claro es cierto sí, claro ¿para qué cosa? yo entraba cuarto yo entraba una cábala el polaco Bastia se persigna entraba sin pelo entraba sin chupetina abajo de la cábala este que se le pega 4 o 5 pelo perfecto qué maldado pará, habló Melena sí traele un cafecito a Melena y seguí cobrando pará pará ahí está ahí está un brazo y Bastia también tenía pero el tiempo pasa aparte rubio bien, bien sé que soy de Tandil mi abuela también es de Tandil y Zabaleta yo quiero saber qué referencia tenés de Zabaleta en Tandil porque tiene más o menos la misma edad ¿qué se decide? sí, pero nos creíamos muy diferentes yo me creé en familia de la mía de campo y él es un chico bien y él es un chico del centro en su momento era un chico del centro yo tenía 25 cuadras hasta el centro parece una crítica pero no es una crítica parece que no es el centro de otras cosas ¿no coincidían en alguna en alguna guat? en algún boliche? nada? no, porque él también se fue a la misma nos conocimos de como de él de Zabaleta jugador de tenis y yo arrancaba ahí con el fútbol también en una pretemporada en Tandil nos conocemos bueno, Mariano yo ya lo contraté aparte el fanático de River el fanático de River y fue y nos sacamos una foto y ahí arrancó la relación después lo fui a ver una vez al hotel a la Copa Davis y bueno seguimos y después ahora últimamente como yo estaba en el interior y todo como que no me dio más bueno ahora capitán de la ley las típicas preguntas que quieren les hacer las chicas obvio ¿estado civil? tratados a solteras ¿estás en novio? estoy en novio hace y lo dijo con seguridad aunque tuvo que tomar agua para hacer el momento chicas está de novio por ahora igual estoy de novio hace no, no 11 meses está bien al año ya es un buen momento para que pero para Santa Fe o acá en la nube al año se corta de Rosario ¿estás estudiando acá? no, está en Rosario ¿y hay que ir a jugar a Rosario? pero ¿estás a Rosario? yo estaba en Santa Fe igual ahora la distancia es como está como que sí te acomodás todavía te acomodás pero ella me dependié por la distancia hoy no hay nada pero se viene hoy son 200 kilómetros hay que pelear ella viene por acá sí, viene por acá pero en realidad iba para Santa Fe que era donde yo no, no, no porque usted se viene a vivir acá usted se viene a vivir acá si ya viene a vivir acá hace 11 meses ¿qué? ¿pero no lo conversaron? es muy, porque está en pleno romance es muy joven este chico todavía tiene 32 tampoco es que está joven es muy joven ¿y ella? ¿qué edad tiene? 22 22, ¿10 años? ¿cuánto? ella es muy joven le saca 10 le sacó 10 años 22 tiene perfecto una vieja es lo que están buscando iba a ser un truco iba a ser un truco toma por la cabeza claro podría ser su hija te dejes apuntar arriba de 40 ya te dije arriba de 40 la experiencia del mundial con Maradona cortito cortito lo del mundial fue muy loco porque nada tenía a mi hermano que me volvió loco que yo iba a ir al mundial como ya te lo había dicho como que ya iba a ir al mundial iba a ir al mundial yo tenía los pasajes pago con ellos y otros amigos y le digo ¿cómo voy a ir al mundial? nunca me citaban para una eliminatoria nada faltan dos meses me citan contra Jamaica no puedo ir porque jugábamos con Colón me citan en Cutralcó con Haití y yo estaba medio que no sé no sé si voy a ir en realidad un partido para qué y esto la verdad que son compromisos y Cutralcó miércoles te digo la verdad claro medio como que no sé si daba y después mi hermano me dice no papá y mamá lo último que te pueden ver la remera la selección está bueno para ellos bueno vamos a Cutralco aparte era más quilombo yo le diría que no imaginate un papelón existe un partido y bueno y largamos para Haití y llegamos y se dio todo así se dio todo que que jugué que bueno todo lo que pasó buen feeling con Diego buen feeling digamos yo fui como un plan vamos a disfrutar no fui con un nerviosismo de algo vamos a disfrutar que puede ser que que no exista más esto y la verdad que me nada disfruté y pude conectarme con alguno con el profe con el señorín y con Diego también y bueno después terminó el partido me tocó por bien y se llegó que Palermo mete que yo tiró un centro que se dio que los valetianos también eran malísimos no no era un montón antes me dio se sentaban y sacaban fotos con Diego entendés era un cumpleaños era un cumpleaños sí era un viaje para ellos y bueno y después de ahí me llama el otro día el profe yo me di cuenta que terminé bien ese día como diciendo mirá este loco ni lo teníamos y habla grita bueno y al otro día me llama el profe che yo me terminé con un dolorcito en el gemelo che no te quedés afuera vos me dice porque podés llegar a tener alguna posibilidad y bueno y así fue me llamaron me empezaron a llamar a llamar lista la lista de 23 mi hermano diciéndome vas a ir vas a ir vas a ir vas a ir terminé gente pero hubo algo determinante en ese partido en esa oportunidad que que tiene que ver con con que usted empezó a arengar a festejar mucho y esto a Maradona le gustó mucho esa actitud que tuvo sí en realidad se dice que eso una de las cosas que le puede hacer una arenga se retiraba Ortega Palermo la gente importante después más o menos todos ayudábamos ahí del fútbol local que estábamos ahí y en un momento habla Ortega habla Palermo hablan los que tenían que hablar y vamos a salir y lo otro del otro equipo no salía entonces bueno aguanten un poquito casi un frío aguanten un poquito acá y nos tenían ahí todo silencio entonces ahí como que me salió claro me salió primero que me salió no es que la la acto de nada de que no sé bien lo que dije pero sí algo como que hoy estábamos nosotros y si hoy había un mundial éramos nosotros los elegidos que mañana nadie sabía cuál era el tema una cosa así medio gritando y medio toma y que hoy éramos nosotros los que vestían en ese momento éramos nosotros también que después era Cutralco y con todo lo que se generó después y con todo lo que se generó en la última fecha yo le digo ¿pero juego o no juego? me dice sí, jugá que son uno de mis 23 guerreros chal imagínate emocionado gracias porque él había armado 23 guerreros y 23 jugadores claro yo tenía la lista de los jugadores 10 días sin decirle a nadie no podían decir nada que es la lista y yo me acuerdo que jugaba contra Clemente Rodríguez y yo decía ¿este sabe? bueno teníamos un cuestionario pero no hay tiempo porque tenemos que jugar al fútbol el básquet ¿hay alguna pregunta que le quiera hacer a ese cuestionario? no, no bueno si alguna vez disfrutó el fanatismo en la botinera es obvio que sí no, nada más no, nada más no, nada más no, nada más porque a lo mejor contestaron por él no, es la cara es como el agosto y la tengo no, me quedó lo del restaurante una posibilidad que un restaurante que tiene blondas muy divinos ¿qué pasa si el restaurante funde? y lamentablemente nadie lo puede sostener y el único que lo puede hacer es usted si consigue un club y el club que lo llama es Boca para poder pagar todas sus dedos ¿aceptaría jugar en Boca para salvar a Usain que pobre está en manquerrota placente le damos un beso no, buscaría alguna otra opción algún préstamo porque es un préstamo está mojada el manche sí, sí hay luchifuerte que compartí con gente millonaria que me ayuden se trabajaría yo tengo una ustedes me tomarían acá yo tengo una muy femenina traí bueno trajimos a Zabaleta no, no, mentira sí, sí es estilista digo te queda mucho mejor el pelo corto pará, pará pelo corto nunca tuvo esto así que él tiene ahora así como lo tiene porque vos lo viste con el pelo largo y te gusta más así perfecto comidas en blonda para todos no, yo voy muy seguido me queda la vuelta de mi casa te traje algo para apostar ¿qué trajiste? ¿la milleta? ¿qué trajiste? había cuatro boludos una bandera y bueno y gestos y se ve ¡alfajores! ¡alfajores! ¿tenés que practicar una? wow, qué rico ¿te practicas esta? ¡uy! ¡qué bien que andas! el otro día agarró el señor Ortigosa y tiró una técnica nueva que es esta ¡ay! ¡qué bien le sale! me está quedando saliendo José callate vos primer tiro de Garcés ya el rock ya el quiricocho perfecto no, no, no está muy bien ¿pero me diste la cinta o no? no, no, no para atrás no, no, no dejá lo que diga ¿lo que lo diga? ¿la querés o no? sí, dámela sí, dámela ¡tú! mirá, mirá mirá se acercó la cinta ¿dónde te voy a ir? este, cualquier cosa sí, de cualquier cosa ¿para qué se va a poner la cinta? despido todo yo creo que no le va a funcionar pero bueno vamos a ver erró dos veces el señor Chatruc es muy buena ¡la cinta! perfecto ¿te la querés sacar? no, estaba mal puesta ya ahí le agarró ¿qué les pasa? ¡ay José! ¿qué te pasa? toma la sopa no, estoy muy mal qué nervioso es que tengo botitas quiricocho ¡ay! uno más ¡bien la cinta! ¡bien la cinta! no se toquen la voy a meter ¡bien! ¡que una la clavó Chatruc! ¡vamos eso es el pajón! una escena gratis en Blonda al privilegio Aves gracias ¡quiero ganar! ¡sí! 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 ganó José Chatruc para llevarse con la cinta no, no, no para, para es importante esto ¿te la querés llevar igual? sí ¡bravo! ¿no querés jugar? ¿no querés con el club? me quiero retirar hoy acá gracias me hizo un genio un grande ¡el chino garsegan!